¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gol! 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 Esteban es su nombre su rubrije de su apellido le dicen petejo y da la libertad por 1-0 minuto 36 del tribunal ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 Muy contento porque como el año pasado empezamos con un partido adentro si bien son estos en primer tiempo recién hay que estar tranquilo como para el domingo que viene no desesperarse y saber que ellos también juegan, que dan situaciones y no hacen nada fácil. En el primer tiempo la verdad que hicimos un muy buen primer tiempo. Creo que hubiésemos merecido alguna diferencia más. Pero bueno, ellos hicieron el gol en el primer tiempo quizá como nosotros lo hicimos en el segundo. Quizá sin merecerlo pero bueno, habíamos hecho un muy buen trabajo en el primero.